Manny Pacquiao, quien dirá adiós al boxeo profesional, se vio las caras por última vez con Timothy Bradley antes de intercambiar golpes y lo hicieron en el MDM donde miles de aficionados se dieron cita para apoyar a sus favoritos. El Pac-Man no tuvo complicaciones al subir a la romana al registrar el peso de 145.5 libras, 1.5 abajo del límite de la división welter en la que disputarán 12 rounds con un título especial de la Organización Mundial de Boxeo en Juego. Bradley, quien llega abajo en las apuestas, detuvo el fiel de la balanza en 146.5 libras dentro de lo permitido y listos para una tercera guerra entre ellos luego de dos en las que han repartido triunfos.